Con cuatrillones de ciudadanos bajo su mando, el imperio de la humanidad de Warhammer 40.000 encontró una forma práctica pero poco ortodoxa de mantenerlos alimentados. Tienen algo llamado planetas agrícolas, mundos enteros dedicados a producir comida, pero no es suficiente. En algunos mundos industrializados se alzan las llamadas ciudades colmenas, del tamaño de países o continentes, con miles de millones de habitantes trabajando sin descanso en factorías. En la cima se encuentra la élite que viven a todo lujo, y abajo los más pobres entre los pobres quienes se arrastran por la mugre. Como todo gira en torno a una sola industria, no suelen producir comida. Lo que sí abunda en estos lugares son los cadáveres. Sin tiempo para cremarlos o enterrarlos, lo que podría terminar en grandes plagas, un grupo del imperio llamado el gremio de cadáveres recolecta estos cuerpos, los procesa a mano y produce comida con ellos. Almidón cadáver lo llaman y la gente agradece tener estas cosas porque el hambre es insoportable. Así que agradece por la comida o te vuelves parte de ella.